Nosotras con la información, campaña por el derecho a la información, derecho clave para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sus pueblos y comunidades. Las mujeres tenemos derecho a saber. ¿Sabías que las mujeres indígenas tenemos derecho a solicitar información sobre nuestros derechos humanos? Esta información nos ayuda a tomar mejores decisiones que aseguran el respeto a nuestras formas de vida como comunidad, así como la de nuestro entorno y nuestros cuerpos. ¿Qué es el derecho a la información para las mujeres? Es un derecho humano muy importante que fomenta la libertad de pensamiento y de expresión. El que contemos con este derecho a la información nos da paso a otros derechos, como el acceso a la salud, una vivienda digna, a la educación, a la justicia, a la tierra, al territorio, al agua y a una vida libre de violencia, programas sociales, entre otros. Además, a través de la información podemos conocer diferentes mecanismos para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos que se manejan. Las instituciones públicas tienen la obligación de buscar, difundir y darnos la información que solicitamos. Es nuestro derecho preguntar a cualquier autoridad municipal, estatal o federal sobre la información de nuestro interés y que ésta se entregue en lenguas originarias, en formato escrito, de audio, así como con las adaptaciones adecuadas para todas las personas en igualdad de condiciones. ¿Cómo debe de ser la información que nos brindan las autoridades? La información que nos brindan debe ser cierta, confirmada y de forma accesible para que podamos entenderla y que permita a personas con capacidades diferentes comprenderla, de tal forma que podamos expresar libremente nuestras opiniones sin discriminación ni violencia basada en nuestro sexo. Participar activamente en la toma de decisiones de la comunidad y organizarnos colectivamente. Participar en alguna consulta pública sobre las decisiones o proyectos en nuestra comunidad. Las mujeres tenemos derecho a recibir información que nos permita tener una buena calidad de vida. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Gracias por ver el video.